Música Me llamo María Emilia Grinóvero y soy de Cerrito. Aguilar Carlos de Diamante. Mi nombre es Paula Maidana y soy de Villahuay, Entre Ríos. ¿Qué carrera vas a estudiar? Licenciatura en Trabajo Social. Licenciatura en Trabajo Social también voy a estudiar. Licenciatura en Ciencias Políticas. ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Y porque a último momento fue lo que más me gustó, siempre colaboré con gente, iba a visitar a gente en hospitales y demás cosas. Y bueno, fue por eso que me decidí por esta carrera, que creo que es lo único que me gusta. Porque me gusta la carrera y hace bastante que venía, es lo que me gusta. Y bueno, la elegí, la verdad que hace mucho en diciembre realmente me decidí, pero siempre me gustó lo social y me encantan las materias que tiene y lo que voy a hacer en un futuro. Porque mi hermano estudia, se está por recibir de esto y me gustó, tengo orientación de él. ¿Cómo conociste la carrera? Nosotros en la escuela tenemos una materia que se llamaba prácticas educativas y bueno, buscamos opciones y me enteré de esto y me puse a averiguar y también conocí a una chica trabajadora social y me ayudó mucho para elegir la carrera. ¿Qué expectativas tenés ahora para hoy, que es el primer día que empieza el seminario de ingreso? Y hay miedo, pero siempre el primer día hay miedo, pero a ver qué se ve. Espero empezar entusiasmada, o sea, que sea algo didáctico y demás cosas. La verdad que estamos felices, hay muchas expectativas, hay muchos inscriptos, así que bueno, tenemos más de 100 en trabajo social y casi 100 en ciencia política. Y bueno, como verán hay mucho movimiento de distintas agrupaciones, de chicos que se han acercado. Y bueno, para las facultades es un día de fiesta, este que es el inicio y cada vez que se reciben. Son dos carreras que se han afianzado mucho, ciencia política, ustedes saben que es más nueva, pero es como que también se está afianzando regionalmente. Tenemos un muy buen nivel académico, los estudiantes, bueno, se han graduado algunos ya, los primeros, y han entrado a Conicet, han conseguido trabajo. Entonces, creemos que es una buena propuesta y bueno, y trabajo social ya viene muy afianzada, con mucho reconocimiento a nivel nacional, es de alguna manera referencia disciplinar en trabajo social. Así que bueno, muy, muy contentos. Estas son las dos de grado y ustedes saben que hace muy poquito se abrió el curso de la de pregrado, que es la tecnicatura en lengua de señas, así que bueno, en interpretación de lengua de señas, y también muy bien, con más de 130 inscriptos.